Cómo le explico lo que pasó Y es que usted a mí me enamoró Y es que cuando hacíamos el amor Yo tuco al cielo, compasión Dame la saco de la mente, me estoy muriendo Dile tú, mi luna, que la quiero, yo no miento Abrazarla fuerte y besar la mirada de seco Y no les miento, pa' ser sincero Ando bien perdido en este lago de los sueños Volando despacio pero siento que voy redio Llorando y cantando al viento todo lo que siento Y no les miento, somos sinceros Que no puedo estar sin ti Que no puedo ser de ti Que no puedo verte a ti Que no puedo estar sin ti Que no puedo ser de ti Que no puedo verte a ti Llorando y cantando al viento Llorando y cantando al viento Llorando y cantando al viento Llorando y cantando al viento